¿Qué pasa gente? Levosky os saluda y os trae un nuevo vídeo. Vamos a jugar una partidita, una pública en Buried. Digo hoy en Buried. ¿Cómo se llama este mapa? Joder, Die Rise, macho, de ahí me acuerdo. En Die Rise, bueno, ya os dije que iba a subir el Road to a donde vas sin Quick Revive en Origins, pero el caso es que me está costando bastante. O sea, lo máximo que conseguía ha sido Ronda 17 y fue una pena porque no caí en plena acción, sino que estaba ahí mirando las armas que tenía con la KOZ y el orden y tal. Y me entretuve y me encerraron. O sea, algo absurdo. Pero bueno, no he podido hacer nada mejor y es que es un mapa jodido. Mueres con mucha facilidad por cualquier tontería. Así que he dicho, venga, voy a relajar que hace mucho que no subo nada al canal y vamos a jugar una partidita aquí en Die Rise. Así con gente al azar y bueno, pues a ver qué sale. Lo normal es que la gente se termine yendo. Pero bueno, seguramente sea yo el manco, ¿vale? Sea el que peor juegue. Porque ya digo, no tener una frecuencia diaria jugando a zombies, pues hace que failes muchas cosas y failes o soy un tipo duro. Así que bueno, vamos a ver cómo lo hago. Pero bueno, generalmente antes cuando jugaba públicas, lo normal es que terminaba yo solo jugando. O sea, que se iba yendo todo el mundo, se unía y iba muriendo, ¿no? Y me quedaba yo solo. Ahora la gente ya sabe jugar y el que cae soy yo. Bueno, vamos a ver qué tal sale. Bueno, me ha tocado. Vaya, yo hubiera preferido jugar con Rashman, pero bueno. No sé si van a querer coger pieza. No sé si quieren ir al ascensor. Vale, van a coger esta pieza. Y veo que hay que ratear aquí al máximo. ¿Me han quitado uno o no? Aquí a mí me gusta matar cuchillo. Cuando juega con colegas mata cuchillo, pero como la gente va toda hostia, pues no me arriesgo y mato a mis zombies. Aña baja. Me ha quitado, no lo sé. Creo que no. O sí, sí, me lo ha quitado. Vale, vale, pues a matar zombies. Tómate, los ninjeo los dos. Perdona, amigo. Ese te lo dejo, si quieres. No lo quieres. Bueno, no soy capaz de darle. Uf, te juro que casi me tumba, eh. Madre mía, lo que me ha costado matar a ese tipo. A ver si han abierto algo por aquí, ¿no? No, ya no cierro ni ventanas. Vamos a cerrar esta. Mmm. No sé si se han cogido la pieza de aquí. Vale, ya tengo para la tal, así que me voy a tirar. Porque ya es la ronda 3. Madre mía, qué miedo. Nos compramos una PDV con esto ya. Vamos, tiramos todo lo que queremos. Me gusta, me gusta. Porque el otro día jugué una partida pública también. La semana pasada, el fin de semana. Y tiraron por el ascensor, ahí al banco. Lo cual no me mola nada. No tiene ningún mérito. O puedes tirar por el ascensor, pero no usar el banco. Vale, ya podríamos bajar a poner la pieza, pero bueno, me voy a quedar aquí. A ver si me vienen. Y hago mis puntitos. Bueno, no me vienen ideos, macho. Bueno, pues vamos a tirar para abajo. Por aquí mismo. No podríamos pedirle al empollón que monte todo esto. No es buen momento para quedarse sin munición. Claro que, ¿cuándo lo es? Bueno, este está claro que no sale lo del red insta-kill, lo que no me interesa. Ya sabéis, si os sale insta-kill y no matáis a nadie dos veces seguidas, os da el red insta-kill. Que básicamente, si os toca, no los matáis. O sea, si tú lo rozas, el tío está ahí y tú lo rozas, tú lo tocas a él, él muere. Pero si él te da una colleja, muere, pero te quita el red insta-kill, ¿vale? Si no, pues te dura hasta que te den un toque mientras tenga el red insta-kill. Tengas insta-kill, porque creo que cuando se va el red, bueno, ya lo veréis. Si me sale, ya lo veréis. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Vamos a sacar puntitos. El tío que ha cogido el banderín, porque alguien ha cogido el banderín, se ha pirado con él. Y lo malo es que si muere, pues lo pierde, ¿no? O si coge otra pieza por ahí. Una pieza de un arma o... yo qué sé. No puedo prever ninguna situación en la que una falta de munición sea algo bueno. No tengo más capacidad de carga para la munición. Nada, se los dejo, se los dejo. Si tú me tocas, yo te toco. Es la misma regla que tengo en el autobús, salvo que odio tocar. Que os haga unos puntitos. Estos dos están aquí. Uf, bueno, no vamos a sacar ventajas extra. Eso está claro. Yo me voy a ir para abajo. No, tal vez no debería. No me gusta esta situación. La verdad. He estado mirando a ver si alguien disparaba, pero es que yo no puedo matarlos a cuchillo ahora mismo. Me cago en su sangre. Me están mirando todos a mí, ¿o qué? Los zombies no, pero los muñecos estos, vamos. Su puta vida. No te digo yo. Joder, su puta madre. Lo fácil que hubiera sido tener unos puños. Vámonos. Vámonos. Aquí salto, no hace falta con que vayáis en carrera ya llegáis, pero bueno, asegurando. ¿Me comparar esto? ¿Por qué no? Vamos a ver. Es que no tenemos ventajas. Necesito el titán. Yeah. No. No me gusta mucho este sitio para aguantar porque lo parcharon y ahora te vienen también por aquí. Pero voy a esperar a la peña, ya que suele ser un sitio de tránsito habitual. A ver si me encuentro con alguien. Vaya, eso no me ha gustado. Vámonos. Muchos puntos que se van. Y claro, como el que va a abrir es el Tito Lewoski, ¿no? Pues a los demás no nos importa. ¡Vamos! Cabrón, tío. Eso no me ha gustado nada, tío. Porque ahora para subir voy a tener o que esperar a que conecten ellos o quitar el sofá de la cocina por lo que no contaba. Madre mía. Anda que caer ahí en esas mierdas. Es que no me gusta quitar este sofá porque es que esta cocina me viene muy bien. Rondas X. Que mi intención es jugar por todo el mapa, ¿no? No quedarme ahí en una zona... Y si quito este sofá pues este de la cocina como me pierde mucho, ¿no? Así que, no sé, a lo mejor aguanto aquí hasta que conecten ellos la electricidad. Pero es que con los puntos que llevan, no sé qué estarán haciendo estas gente. Están tirándole la caja, claro. No hay otra explicación. Pues lo están haciendo, yo creo, bastante mal, la verdad. Hostia, voy a matar. Por lo que os he dicho antes, si cojo el insta kill y mato ya pierdo el que hice antes, ¿no? Entonces voy a reducir la ronda lo máximo posible. A ver si consigo no matar. Yo creo que aquí se puede dar vueltas bastante bien. Y si lo hago bien, pues me saldrá el destello. Ahí lo veis. Ahí está el destello. Ahora que no me maten, claro. A ver, no quedan muchos. Necesito el titán. Necesito el titán y salí de aquí. Así que, sintiéndolo mucho. Y aprovechando que tengo un hoyo por aquí. Bueno, a ver si me llega ahora. Sí, macho. Justo, a ver. Bueno, y ahora tiene que estar aquí también. Esa es otra. Pack a punch. Y tal. Vale, bueno, está aquí el cabrón. Hay que ver si nos sale aquí o si está arriba. Madre mía, este me va a dar la brasa. No sé si tengo el permaper de titán. Así que es un poco arriesgado esto. Ya está bajando la ventaja. Tiene que ser doble tiro o titán lo que aparece aquí. Madre mía, me da un miedo este tipo. Vale, ya está en el piso arriba. Uf. Es que hasta que no terminas de beber la bebida, no tienes titán. Así que a lo mejor mientras la bebes te dan dos toques y te vas al oído, ¿no? Vale, pues me voy a ir arriba con ese ascensor porque... Vamos, vamos. Bueno, por lo menos está enmuñonado. Ah, vale, se queda ahí. Estupendo. Nos habrá enganchado por aquí. Este rufián. Bueno, bueno. Salgo para arriba porque necesito prestidigitación. Así que nos vamos a quedar por esta zona. Mi amada, planta 65. Bueno, bueno. No sé dónde está esta peña, ¿eh? Pero... Tienen que estar por el restaurante chino o por ahí. Vamos a tirar de PDV. Es el arma que probablemente cambie. Sí, cambio, claro. Ah, yo tengo titán. Voy a... A ver si está... No me va a complicar. Iba a decirle de hacerme aquí circulitos y chorradas. ¡Ea, ea, ea, ea! La verdad es que me están viniendo muchos zombies. Eso me gusta. Muchos puntos. ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! Vale, ellos por lo menos van juntitos. ¿Cuál es tu máximo? Vale, vale, vale. Ha aparecido ahí como que había una pausa, ¿no? Y de repente has oído otro spawn. Madre mía. Hay gente que se pegaba saltos de aquí a aquí. Bueno, unas flipadas. Yo lo hice una vez, ¿eh? Pero porque vi el vídeo y tal. Y me salió, me salió. Pero ya no me acuerdo cómo se hacía. No sé si era con el saltador. Creo que no. No me acuerdo. Pero la cuestión es que no morían cuando saltabas ahí. De una altura que flipas. Vale, entonces aquí está el titán. El doble tiro está en el ascensor que está allí. Vamos a abrir porque prefiero, antes que quitar ese sofá que está ahí en esas escaleras, prefiero dar la vuelta. Espérate, porque hay un tío que se cerraba ahí. Que a mí no me gusta. Así que lo vamos a abrir. Y ahora os explico lo que hacía el pavo. El pavo mantenía aquí cerrado. Y se ponía, aquí ponía un saltador de esos y se ponía aquí. Y claro, solo te pueden venir de frente. Y la verdad es que para campear, pues, oye, está muy bien. Pero me gusta más así. Que así tienes para moverte en toda la... En toda la planta. Esta planta sí es la bomba. Es la bomba. Vamos a hacer bien de puntos. Vale, vale, vale. Se siguen reviviendo ellos. Tal vez debería bajar a ayudarles. A ver si primero necesito prestidigitación. Si no, no voy a sobrevivir yo. Venga, ya tengo puntos. Vámonos. Mierda, se me han ido estos ascensores. Me van a quedar los utilizados para subir. Pues voy a abrir el sofá. Voy a abrir el sofá porque prefiero abrir el sofá que... Que haceros esperar. Ya tengo puntos suficientes. Es doble tiro, me compraré. Sí, lo que pasa es que si esto ya tengo que abrir... Vale, no pasa nada. Pues abrimos. Abrimos. Y ahí tampoco me gusta abrir. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No queda más remedio. A ver si sube. Venga, vamos a por prestidigitación y ya pues en teoría estamos bien equipaditos, ¿no? Así que no tendríamos que tener ningún problema. Aquí, importante que no os den una colleja antes de saltar, que os frena y vais para abajo. Ahí está. Prestidigitación. Vamos a abrir. Mierda, nos faltan puntos. Bueno, no pasa nada. Ahora os sacaremos de algún lado. Bueno, ya tengo el red de insta-kill, así que la próxima vez que nos den un insta-kill, ya veréis si me aparece ahí el iconito. Aquí hay un respawn cabrón, también como el de Podlog, que te sale ahí la cabecita del pavo y no te deja moverte. ¿Ves? Este aquí. Es muy cabrón. Vale, vale, pues ¿qué ventaja me compro ahora? Porque con esta peña sacar ventajas gratis con los... Va a ser muy complicado. No sé si pearme Hu is Hu. Yo creo que sí va a ser la opción. Vamos a por él. Ah, no tengo munición. Vamos a comprar, ¿no? Ya que estamos aquí... Oye, se me mueve esto, muy lagueado. Vale, necesito mil puntitos para el Hu is Hu. Que si no me equivoco, sale aquí, ¿no? Ahí está. Bueno, pues nada, nos quedamos aquí una rondita. Bueno, pues parece que... Mira, a estos... No tenemos ni montado el chisme de saltar, ni nada. Yo paso. No me la juego. Este es un buen sitio, porque como no tienen techo, no saltan por encima. Así que aquí es buen sitio. Onde no haya techo, o techos altos... Ya que aquí es un baratan. ¡AÁ! ¡Ahhh! 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 bueno, bueno, pues oye, 22 minutos bueno chicos, aquí lo vamos a dejar espero que os mole esta partida aquí en públicas con esta gente espero que os haya molado el vídeo chicos, que lo votéis y hasta luego